¡Hola! ¡Bienvenidos! ¿Todos conocemos a Precious? ¡Sí! Moda y esteril, la moda más deseada y la más vendida. Vamos a ver cómo la filosofía de la empresa líder de venta por catálogo en zapatos cómo es que aplica a una carrera de cantantes. Cuando entras, lo primero que te dicen es Yo pienso en grande. Yo pienso en grande con Precious. El primer punto La confianza. Dos, el espectador siempre quiere algo diferente. Si ustedes cada semana se están preparando por ofrecer algo nuevo al público. ¿Cuál es el tercer punto? Transforma tus miedos en el escenario. Y el punto número cuatro es Que nadie te diga que no se puede. Y todo lo que ya aprendimos esta tarde con Precious lo vamos a poner en ejecución. Yo aprendí la filosofía de Precious a no tener miedo. A ser como un bambú, siempre. Crecer y no olvidarme de ser humilde. Así que todo se puede elaborar. Precious, la moda más deseada y la más vendida. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.